Nueva infraestructura, nuevo equipo y con más personal se contará una vez de que se inaugure el área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La presidenta ejecutiva de la CAACO Saricense Seguro Social, María del Rocío Sáenz, dijo que el actual área de urgencias no da abasto con la cantidad de pacientes, sobre todo por ser un centro médico regional. El Hospital de Pérez Celedón tiene ya sus años, ya este servicio va a venir totalmente equipado con todas las tendencias modernas, con el expediente digital único en salud y va a ser uno de los hospitales de emergencias más modernos del país sin duda. La jerarca indicó que en septiembre, una vez lista la obra, entrará a funcionar y darse la atención. Cuando eso se entregue, vamos a tomar esa parte de emergencias prácticamente inmediatamente, apenas para ponerlo en operación, es una necesidad, todos conocemos cuáles son las condiciones del servicio de emergencia actual del Escalante Pradilla y va a ser de todos modos una gran noticia para toda la gente de la zona sur. Paralelamente a la construcción se trabaja también en la contratación de nuevo personal, el cual tendrá la capacitación necesaria para brindar un servicio de más calidad. Ajá Costa Ricense de Seguros Sociales es una institución prestadora de servicios, esto tiene que ir acompañado de recursos humanos, vienen 114 plazas adicionales para el hospital de diferente área, de médicos, enfermeras, auxiliares, la parte farmacia, etc. Y hay todo un proceso de capacitación que hay que dar para inclusive circular en el mismo sitio, es un sitio bastante amplio, tiene áreas restringidas, va a haber equipo nuevo y estoy segura que cuando las personas trabajadoras de la salud estamos en mejores condiciones, todavía ofrecemos un mejor trato. La presidenta ejecutiva precisó que se espera tener todo listo en septiembre. Proceso de inducción y capacitación, algunos empiezan desde ya, algunos ingenieros y otros van a empezar a partir del mes de junio, julio, agosto para en septiembre estar listos. En este proyecto se invierten alrededor de 6 mil millones de colones.